El comandador Rubén Costa lamenta el acarreo de gente que se está dando en San José de Chiquito. Asegura de que se debe tener un control electoral para evitar a fraude en las próximas elecciones. No, yo lamento muchísimo eso, ¿no? Y eso es una cosa evidente. Esa es una de las susceptibilidades que tenemos también los actores políticos, pues de que esto iba... ya lo veníamos presumiendo en el manejo inadecuado que hay de toda esta situación. Hay una mala composición del voto para que la gente que como hoy ha quedado clara en las muestras que ustedes han dado al país, se hagan los acarreos y se lleve gente a algunos municipios donde tienen debilidades. Y que además de esto, esto es parte de un plan de este gobierno que ha venido siendo ejecutado sistemáticamente. No es solamente para la época de elecciones. El acarreo de gente que hay hoy y que va a haber seguramente en las elecciones es producto también del avasallamiento de gente que ha traído de todas partes y de acá mismo. ¿Para qué? Para ocupar políticamente espacios municipales y para poder llegar a ganar elecciones. Y el líder de Unidad Nacional, Samuel Doria Medina, asegura que el MAS está trasladando gente donde no tiene apoyo para las próximas elecciones presidenciales. Estamos haciendo un seguimiento muy cercano porque aquí hay una denuncia concreta. Es contra la ley que se lleven personas de un lugar a otro. Y curiosamente en las ciudades hay pocos lugares para que se inscriban los ciudadanos y eso dificulta la inscripción. No se están respetando las leyes, el Código Electoral y es importante ver qué hace este Tribunal Electoral. Bueno, es preocupante que entre ellos no más hablen, ¿no? Porque el Tribunal Electoral, el Ministerio Público están con la misma gente. Entonces, por eso vamos a estar muy atentos para ver si cumplen la ley. Aquí hay pruebas claras, gente de Iapacaní que se ha llevado a San José. Está claro que están queriendo llevar gente donde tienen votantes a los lugares que no tienen. Que es lo mismo que han hecho con la nueva división de las circunscripciones. Pero yo estoy seguro que pese a que quieran hacer trampa, el pueblo les va a dar un no rotundo el 12 de octubre. Porque está cansado de la prepotencia del gobierno, de los abusos que se generan.